Estoy hasta nerviosa Hola chicos, chicas, bienvenidas y bienvenidos a Nuria Castaño, mi espacio personal Bueno, soy mamá primeriza, fotógrafa, diseñadora y me encanta el mundo de las redes sociales Este canal hace mucho tiempo que está abierto, pero ahora lo inauguro con una nueva imagen y un cambio de nombre Yo antes era Bichito Willow, muchos de vosotras y vosotros me conoceréis con ese nombre Pero ya no me sentí identificada, así que quiero inaugurar una nueva etapa en este canal Cambiando la imagen, cambiando el nombre y cambiando un poco también la dinámica de los vídeos Últimamente he estado solo subiendo vlogs y la verdad que creo que no estaban funcionando muy bien Así que voy a ser fiel a lo que verdaderamente me gusta y me gustaba al inicio de este canal Que es el maquillaje, el tema de las recetas, contar mis experiencias Así que con una nueva imagen renovada te invito a que te suscribas al canal si aún no estás suscrito Y nada, que nos vemos pronto con nuevos vídeos, nuevo contenido y cosas nuevas que espero que os gusten a todos Os mando un besazo gigantesco y os informo que en la cajita de información tenéis todos mis enlaces a mis redes sociales Y que nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo ¡Chao!